... ¿Quién os iba a decir que algo tan sencillo como sangre de ternera, pan, piñones y poco más... ...daría como resultado un producto tan delicioso como la morcilla. En esta fábrica de Algaer se elaboran cada año cerca de 200.000 kilos... ...sólo la tradicional de Salamanca, la de piñones... ...además elaboran otras cuatro variedades... ...la última novedad, morcilla con nueces. "...pues el proceso que tenemos para hacer la morcilla es... ...llega el pan, lo llevamos a esta sala, lo migamos, lo picamos... ...son 24 horas de asentado el pan... ...y luego a la mañana siguiente ya le añadimos la sangre... ...de la sangre con la cebolla, le añadimos también la hierbabuena... ...los cominos y de ahí a la envolvedora... ...y de la envolvedora también le añadimos el sebo, piñona de ternera... ...y luego lo dejamos envolver, ¿vale?... ...y luego le echamos la harina con los piñones... ...de ahí lo llevamos a la máquina de embutir... ...embutimos y luego lo echamos a las calderas a la cocción... ...después de un rato en la cocción, lo sacamos... ...y de ahí a la cámara de enfriamiento... ...y luego ya al muelle, furgoneta y al reparto". Ergaer lleva 10 años en esta nave del polígono Montalvo 3... ...aunque sus orígenes nos llevan a una carnicería... ...de sus fundadores en Salamanca. Y allí hacían algo de morcilla y un proveedor una vez... ...le dijo que quiero esa para vender... ...se llevó dos, son el siguiente cuatro, seis... ...esí empezaron a crecer... ...y por el 97 fue que hicieron una fábrica en Carvajosa... ...de la Sagrada, a la entrada del pueblo... ...y bueno pues ahí empezó ya un poco la fabricación... ...un poco más fuerte... ...y ya 10 años llevamos aquí en esta... ...en esta, en el polígono Montalvo 3. Aseguran que el único secreto de sus morcillas... ...es la calidad de sus productos. La selección de materias primas es primordial... ...llevamos trabajando, trabajamos nosotros actualmente... ...con los mismos proveedores que tenía mi suegro... ...que mi suegro fueron los que crearon todo esto... ...que hoy llevamos mi mujer y yo... ...y los mismos proveedores nosotros los seguimos respetando... ...las mismas calidades, la misma manera de hacer... ...y de actuar, siempre igual... ...la tripa que utilizamos ahora para la morcilla de piñones... ...es una tripa de plástico... ...es una tripa de polidamina, son 7 capas de plástico... ...que nos ayuda... ...lo primero, dos meses de caducidad en la morcilla... ...siendo un producto sin colorante ni conservantes... ...y lo segundo, la higiene. Morcillas que venden por toda España... ...pero también en el extranjero... ...belgas e ingleses, por ejemplo... ...también disfrutan de este producto... ...morcillas elaboradas siguiendo la tradición... ...pero sin olvidar la innovación... ...el GAER participa en las mejores citas gastronómicas del país. Hay que moverse, es fundamental... ...ahora a mediados de febrero... ...tenemos una ultraferia en Bilbao... ...en el BEC, Bilbao Civilization Center... ...tres días... ...tenemos acciones inversas... ...con BM, Grupo Uvesco... ...Eroski... ...formaciones de allí de Francia... ...y de Inglaterra... ...vienen también a conocer nuestro producto... ...y todo se concentra allí en Bilbao... ...entonces detrás de ahí viene Gourmet... ...luego alimentaria... ...en noviembre viene la gastronómica de San Sebastián... ...en septiembre tenemos la de Salamás de aquí... ...que también exponemos". Titas Naskergaer mostra que la cocina es puro arte... ...y que una morcilla también se puede convertir... ...en auténticos platos delicatesen. La verdad que tiene muchas utilidades... ...lo sacamos bien en el revuelto como estáis viendo... ...o bien de farinar todo bien el de morcilla... ...también lo sacamos en tortilla... ...también tiene mucha demanda... ...y la verdad que bueno, pues que le cuesta muchísimo a la gente... ...cualquiera de los dos... ...con morcilla, una de las que más me gusta... ...es una morcilla a la plancha hecha... ...con queso fresco... ...unas virutitas de nueces... ...y un chorrito de miel". Pues ya lo ven, algo tan sencillo... ...y asequible para todos los bolsillos... ...que puede hacer las delicias... ...del más prestigioso Gourmet.